Un imán sobre la piel, una herida de poder Tienes que tener valor, propio estilo y convicción Encuentro sin tiempo en la oscuridad Perfecto debe ser, por siempre va a durar Moviéndote en mi cuerpo permanente estás Te expandes cada vez que quiero respirar Tú y yo somos tatús Mi adicción no llegues tú Cambiamos muy bien en mi tiempo y en lugar El solo error, no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Muchos piensan que está mal, destructivo y marginal Me fascina este dolor De alto riesgo y precisión Encuentro sin tiempo en la oscuridad Baby esto me quema como nada más Moviéndote en mi cuerpo permanente estás Te expandes cada vez que quiero respirar Yo no sé qué pasó, pero beber tiempo nos alejó Estoy pensando en lo nuestro como un error No tengo, pero yo sí quiero verte Dos amantes mueren por tenerte Y no importa que diga la gente Tu recuerdo siempre está presente Tú y yo somos tatús Mi adicción no llegues tú Sabiamos muy bien en el tiempo y en lugar El solo error No hay vuelta atrás 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 Yo soy tú uno Pues soy mí uno Juntos nos vamos ni tú no Por siempre quedará Profundo Yo no quiero visitar con vos Quien Cualchabón yo es la que quiero Quien Ningún que te lo agradecería No hay vuelta atrás Tú y yo somos tatús Mi adicción no llegues tú Pralemos muy bien en el tiempo y el lugar El solo error No hay vuelta atrás Tú y yo somos tatús Mi adicción la sientes tú Lo alemos muy bien, el tiempo y el lugar, en un solo error No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás